Lo que comemos afecta la composición de nuestro microbioma intestinal, tanto el tipo como la cantidad de bacterias que tenemos. Esto a su vez afecta la salud de muchas maneras. Los cambios adversos en el microbioma intestinal pueden conducir al desarrollo de muchas enfermedades. Por otro lado, los cambios positivos en el microbioma intestinal pueden ser una parte importante en la resolución de problemas de salud. Pero las investigaciones demuestran que nuestro microbioma intestinal se ve afectado por otros factores aparte de la dieta, como el humor. Aparentemente, nuestras bacterias intestinales disfrutan del buen humor. La investigadora Kimata incluyó a 24 personas sanas y a 24 personas con dermatitis atópica en un estudio para medir el efecto de la risa sobre las bacterias y la salud. Al comienzo del estudio, los pacientes con dermatitis atópica mostraron cambios negativos en su microbioma intestinal, como poblaciones más bajas de lactobacilos y bifidobacterium, y poblaciones más altas de estafilococo aureo y enterobacteria. En estos pacientes, los niveles fecales de poliaminas bacterianas, los productos de fermentación de las bacterias, también se redujeron, lo que produjo que las barreras intestinales se deterioraran o apareciera el síndrome del intestino con fugas. Todos los participantes fueron asignados a uno de los dos grupos. Un grupo miró una película divertida todos los días durante una semana, mientras que el otro grupo miró películas que no eran divertidas. Todos los participantes fueron asignados a uno de los dos grupos. Un grupo miró una película divertida todos los días durante una semana, mientras que el grupo de control miró películas que no eran divertidas. Se tomaron muestras fecales tanto antes como después de la semana de ver películas. Las bacterias intestinales para los controles sanos no cambiaron viendo ninguna de las películas, pero los pacientes con dermatitis atópica que vieron películas divertidas tuvieron cambios positivos significativos que incluyeron aumento de la población de lactobacilos y bifidobacterium, disminución de las poblaciones de estafilococo aureo y enterobacteria y aumento de los recuentos de poliaminas fecales. Y estos cambios tuvieron lugar en solo una semana. Ahora, esto no quiere decir que solo debemos ver películas divertidas y ya. Los proveedores de salud deben recomendar la importancia a una dieta baja en grasas basada en plantas enteras y el ejercicio como un medio para prevenir, detener y revertir la enfermedad. Todos debemos ser conscientes del hecho de que la buena salud requiere más que ver películas divertidas. Los seres humanos somos más que solo los cuerpos físicos que habitamos. La salud mental y emocional tienen un efecto profundo sobre la salud y la curación. Espero que hayas disfrutado de otro video de PlantadaRevolution.com. Si fue así, dale me gusta, déjame un comentario, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y así saber cuándo subo un video. Y recuerda, lo aquí presentado no es una opinión, es ciencia.